El día de hoy se encuentra con nosotros José Gallardo por parte de Campesinos y Fronteras, quien nos viene a hablar sobre sus programas en campesinos que ofrecen totalmente gratis. Platícanos, José. Hola, muy buenas tardes, y sí, miren amigos, venimos a contarles un poco sobre los campamentos de verano que ya se van a estar aproximando, van a empezar este cuatro de junio, martes cuatro de junio, empezando a las diez de la mañana y terminando a las dos de la tarde, un horario muy cómodo para que los jóvenes puedan salir un rato de su casa, convivir con más personas, pero más importante, aprender talentos nuevos. Es muy importante recalcar que vamos a estar teniendo dos campamentos de jóvenes, uno en Somerton y el otro en San Luis, Arizona. El de Somerton es exclusivamente para jóvenes que están en los grados siete, ocho o nueve, y los de San Luis, Arizona, del diez, once y doce, completamente gratuito para todos aquellos que se quieren inscribir, van a estar aprendiendo sobre salud financiera, van a estar hablando sobre temas de vocaciones, qué tipo de carreras hay para ellos, van a venir gente que está especializa en esos temas para darles mejor información a todos nuestros jóvenes. O sea, para que aprendan a ahorrar, porque luego luego van con el papá, y papá, dame dinero, y no, pues, pues te acabo de dar. Y ahorita que tocas ese tema, Osvaldo, se les va a dar un pequeño incentivo al final de las tres semanas de este campamento para que los jóvenes, bueno, sepan administrar, pongan en práctica lo que aprendieron, pero que también sean como recompensados por el esfuerzo que hicieron en esas tres semanas. Pues mire, ahí le conviene, le conviene a los jóvenes, le conviene a los papás, los papás, pues, para que para que los jóvenes aprendan un poquito de cosas nuevas para su formación, los papás descansan de los jóvenes, los jóvenes se van con un incentivo ahí, un 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 incentivo por aguantar todos estos talleres, este y aparte, pues, ya a poner en práctica lo aprendido, pues, todos ganan con esto. Todos salen ganando, Osvaldo, y si tú estás interesado en registrarte, te invitamos que entres a la página de Facebook de Campesinos Sin Fronteras, ahí vas a poder encontrar los flyers para los campamentos, el de Somerton, una vez más, es para los jóvenes del séptimo, octavo y noveno grado, y el de San Luis, Arizona, del diez, once y doce, van a escanear el código QR, los va a llevar a una página web, ahí pueden hacer su aplicación, y los invitamos que los jóvenes sean quien contesten las preguntas, porque queremos agarrar la perspectiva de ellos, para así poderles brindar un campamento que ellos hayan tenido como esa información, que ellos hayan puesto ese feedback para hacerlo interesante para ellos. Se lo tienen jóvenes, es momento, es momento de aprender y de ganar con Campesinos Sin Fronteras. Muchas gracias, José. Gracias, Osvaldo. El día de hoy, volvemos con ustedes en unos momentos. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo.